Tenemos más información, estamos en medio de una pandemia, si un rebrote del coronavirus, ¿será que es apropiado ir a emitir un voto para las subnacionales? ¿Qué dicen las autoridades de gobierno a propósito de ello? Porque ya hay algunos candidatos que han pedido que esta fecha se postergue. A ver, Jorge Richter, vocero presidencial, afirmó que en caso de que el Tribunal Supremo Electoral decida modificar la fecha de los comicios subnacionales convocados para el próximo 7 de marzo, el gobierno nacional aceptaría la determinación ya que respeta la independencia del ente electoral. Asimismo, recordó que si el Tribunal Supremo Electoral considera pertinente trasladar a otra fecha los comicios subnacionales, debe hacerlo conocer al órgano legislativo y claro, esta instancia, decir si sí o no. Entonces, la población, a ver, para que usted se entere, tal vez recién se está conectando con nosotros o no está muy al tanto de las elecciones subnacionales, en un mes y un par de días más se van a realizar justamente, o cinco días más se van a realizar estos comicios. Se van a habilitar más recintos electorales, evidentemente, y se van a tomar todas las medidas de bioseguridad. Pero lo cierto es que hay sectores que rechazan que vayamos a unas elecciones en medio de un rebrote cuando vamos a estar en el pico más alto según las proyecciones brindadas por las autoridades de salud.